La polémica no tardó en instalarse después de conocerse el trasfondo de este argentino que decidió ir a vivir a Brasil. Aparentemente fingió su propia muerte por las deudas que tenía. Él lo desmiente. Ariel Darío Leites dijo que tuvo que salir del país por motivos que no puede revelar. Él niega que se haya fugado por razones económicas y que cambiara su identidad. Los medios de emisiones echaron a correr esta noticia. Por supuesto en poco tiempo se empezó a viralizar. Un hombre acosado por las deudas abandonaba a la familia, fingía su muerte en el país y años después se mostraba en Facebook con otra identidad, con una nueva pareja, con otros hijos, en Curitiba, en Brasil. Bueno, a este hombre lo llaman colegas por teléfono. Él dice que nunca cambió su identidad, que su perfil en Facebook siempre fue público, pero sí reconoció que abandonó a Argentina sin dar aviso a sus allegados por un motivo de seguridad muy complicado que dice no puede contar. Lo que sí se sabe es que en febrero del 2011 Ariel dejó su empresa de informática en Misiones, viajó a Brasil, donde tiene una nueva compañía con el mismo rubro, y dos meses después se comunicó con su familia y logró que su esposa fuera a Curitiba para dar a luz. Él remarca que dejó Misiones sin deudas de alquileres ni cuentas, sin pagar, como algunos medios provinciales apuntaron. ¿Qué dice él? Que lo prueben. Nunca tuve mucho dinero, pero no tenía deudas. Él niega entonces que se haya escapado a Brasil para no hacerle frente a las deudas y haber fingido su propia muerte. Él lo niega. La justicia deberá investigar. Misiones sin deudas.